muy buenos días y bienvenidos a mi canal otro episodio de pokémon escarlata de cultura en el dlc de la máscara turcisa en el vídeo y os voy a enseñar cómo conseguir a pokémon que son específicos de un juego y de octubre yo por ejemplo tengo el pokémon escarlata y en este vídeo os voy a enseñar a conseguir a iphone en mi juego hay gligar vale en vez de iphone pues bueno nos vamos a ir al toque portal hay un montón de códigos que os voy a dejar al final de este vídeo vale pero en este caso vamos a hacer un intercambio en conexión y lo vamos a hacer por código este código en concreto es pero 207 y luego 01 90 con este código deberíais de encontrar a una persona que está buscando lo mismo que vosotros o cambiar un ligar por un o también un iphone por liga ya depende de si te toca con la gente del pokémon escarlata o del pokémon escúrpula vale aquí ya hay que tener un poco de susto este en concreto es para aquí pues yo lo selecciono a ver que me quiere dar él a ver que me quiere dar quiere porque ya pues no pues entonces este es el mismo que yo lo que vamos a hacer es volver a encantarlo por lo mismo porque literalmente todo así hasta que te toque al directo va también un poquito por suerte no habrá a lo mejor más jugadores que tengan un juego más poderes que tengan otro pero bueno sin ningún tipo de problema se sigue probando al final del vídeo como digo os voy a dejar os voy a dejar todos los códigos vale a ver iphone vale este si le damos a intercambiar ya por fin nos hemos creado bueno por fines a la segunda no ya nos hemos contado con alguien que tiene el pokémon púrpura en vez del escarlata y quiere pues el otro pokémon simplemente le vamos a dar eso sí es muy importante necesitamos tener el la conexión a internet vale y también pagar el el nintendo o sea el resto para hacer intercambios con con gente no pero bueno ya está ya teniendo eso incluso creo que os dan un mes gratis porque no puedes probar intercambios todos los pokémon y ya está primero ahí lo tenemos y probablemente en un japonés porque está todo en letras japonesas vale ya que lo tenemos ya lo registramos en la porque de ex nada y lo tenemos perfecto y esta es una manera totalmente buenísima de de completar la poca vez sabéis entonces ahora mismo a finales de vídeos voy a dejar todos los códigos que hay espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y lo más importante que os ha servido no será así pues de formular comenten con un migrante sus pesos escribir y además el siguiente vídeo con más atentos a todos los códigos y podéis ver chicos nuestro querido austin john la verdad que este hombre es una maravilla vale es una absoluta maravilla pues como podéis ver ha hecho unos códigos para intercambio de pokémon no hizo ya en su momento para porque una escala de púrpura con la finalidad de completar la poca vez pero ahora en este caso lo ha hecho con motivo del dlc o sea podemos ver aquí perfectamente que a ver voy a reducir es esto para que lo veáis mejor vale veis que primero estos son todos vale si es estos son los códigos para el intercambio de líneas lo único que necesito es ese intercambio en línea para cambiar al ligar por iphone que ligar este poco más carlata iphone de púrpura pues se pone este código y intercambia de crámonos amor pero es este ya puede ser que cuando tú pongas este código que venga otra persona si tú quieres cambiar un ligar otra persona con un liga que simplemente sales y vuelves a meter hasta que te salga una persona cambiando lo que quieras valen estos son los exclusivos luego aquí hay evoluciones que sí o sí no necesitas un objeto para intercambiar los o simplemente intercambiar los por ejemplo aún te necesitas intercambiarlo gurdur necesitas intercambiarlo y vas por ejemplo es con un objeto disflexis con un objeto y luego estos son los estantes que se te da uno vale al inicio de esta aventura o sea en cada juego se te da un huevo que puedes salir aleatorio de utilizar como tipo pues si quieres todo es por chinchar con este código es visto un tweet por título que este código así y así es como puedes conseguirlos todos la verdad que es una absoluta absoluta maravilla y de haberlo porque utilizado esto antes de que la gente de utilizarlo porque bien super bien sobre todo para completar la porque eres